Música Escucha las rimas que salen del fondo de las tripas van directas para arriba con mi sangre y saliva Esto sale desde el fondo de mi alma, de mi cola, del amor y de la historia Si no sabes contar no importa hermano, con boom y boom, clap, tal, jamming en el barrio Yo tengo fe en esta ciudad como luz en la cruz del conter del alivio Hay tantas y tantas maneras de explicarte por qué yo hago este tipo de arte Como un deporte yo voy a dedicarme y no va a ser de cobre la que voy a sacar Yo sé a dónde voy, no me escondo aquí estoy, mensaje desde el fondo de mi alma es lo que doy No hay mentiras en mis primas que tú ves en el papel Música 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 Me enamoré de ella, represento lo que soy iluminando estrellas Versos, terapia, me dan alegría Me levanto cada día, ni eres día positivo Música de corazón, te da inspiración Llegó el modongo, hay que combinación Madey, A.K.A. Accento en inglés Estuve en peligro, ni te falto entre Vengo a donde hace frío Y hablan trans, se veía negro solamente No, te equivocaste Soy mango, me frongo, pedazo de aguacate Ah, pa' que lo sepa Música 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 Me enamoré de este anti Vamos a parar hasta que el disco se raye Ya vas a ver nada Ven pa' presentarte el mundo Aquí estoy, regresé El barrunto de la era del castell Del Hawkman amarillo que no entraba en tu bolsillo Te lo explico bien sencillo Llevo experiencia y conozco aquel atajo Que no ignora tu inocencia Somos resistencia a la opresión Estamos listos a guerra como en película de acción Traigo rima y producción como un volcán en erupción Saco discos de impresión Pa' causar tu impresión Y me gusta porque viene del corazón Porque me haces el sol Porque suena bombones mi ron El bombo ya viene y lo vengo salseando Y lo vengo bailando La respuesta ya viene Mesa de mi gente y mi campo Veladas, veladas, cristaleando en algún sitio Escúchanos ahora que de algo no sirvió Tanta práctica dramática de la gramática La trampa trágica más drástica que la biótica vivió Por amor al arte y muchas cosas que decir Quieres conocerme, no consultes mi perfil Terrenos mil, tristes como domenor Porque amo lo que amo, como odio lo que no Vamos a llenar este arte No vamos a parar hasta que el disco se raye Ya vas a ver Ven pa' presentarte el pombo Un par de locos del modongo Vamos a llenar este arte No vamos a parar hasta que el disco se raye Ya vas a llenar Ven pa' presentarte el pombo Un par de locos del modongo No, 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 no Are you feeling the mood, ooh, smoke like reggae roots, jazz, jazz, jazz funk, are you feeling it, I'm feeling it.